bueno entonces nos dejamos con la maripa nueva sensación para acompañarnos con música en esta oportunidad a través de interposproducciones.com vamos a conocer a toda la gente linda de Ticabal en esta noche super especial en honor al Cristo Negro de Ticabal en la feria titular, gracias a todos con la nueva sensación gracias a su familia Virón y a la familia de León, muchas gracias y acá de Ticabal, estamos por acá con todos ustedes esperamos que lo pasen de lo mejor en su gran feria titular en honor al Cristo Negro de Ticabal gracias a todos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si es de que recuerden, para cualquier contratación, búsquenos en el Nances, a través del pie de la cuesta. Somos la nueva sensación. Vamos a continuar ahí. Gracias.